¡Hola a todos! Para nuestra riquísima tarta de manzana vamos a necesitar 4 manzanas, un molde para horno, una masa de hojaldre, mantequilla, limón, azúcar, esencia de vainilla y azúcar glas. Pelamos y cortamos las manzanas en 8. Exprimimos el limón y con una parte de la mantequilla untamos el molde para poner nuestra masa de hojaldre. Ajustamos la masa para que no sobresalga del molde y hacemos unos agujeros con un tenedor para que respire. Echamos unas gotas de vainilla en el limón, volcamos el limón por encima con la esencia de vainilla. Colocamos unos cubitos de mantequilla que luego se derretirán y hará que la tarta esté tan sabrosa y somos generosos con el azúcar. Metemos nuestra tarta en el horno, que previamente hemos calentado a 160 grados y lo dejamos durante 20 o 30 minutos hasta que el hojaldre quede hecho. Y cuando veáis que la tarta está doradita la sacáis del horno. No os imagináis cómo huele. Si sois muy golosos le podéis echar un poquito de azúcar glas. Se puede servir caliente con una bola de helado de vainilla o fría, lo que prefiráis. Tenéis que probarla, está mmmm y huele increíble. ¡Que aproveche! Y el chiste de hoy es, hay un árbol de manzanas y se cae una manzana al suelo. Las demás desde arriba se ríen, se burlan y la que está en el suelo les dice, ¡no se rían inmaduras! ¡Un besito y suscribiros al canal!